¡Hola amigos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están todos? ¡Ay! Como que no se escucha mucho ánimo, ¿eh? ¿Cómo están? ¡Ah! ¡Qué diferente! Estamos en una traya de premios. Esto es una fiesta. ¡Que se vean! Bueno, pues vamos a continuar con esto. ¿Pero? ¿Los nominados son? Apagamos la luz del seguidor, por favor. Gracias. ¿Video? ¿No sabes si nos hace el favor de leer las categorías? Bueno, bueno, y las bandas. ¡Psychophony de Coahuila! ¡Ira de Nuevo León! ¡Aplausos! ¡Buen Cruza! Libertaria de Ciudad de México. ¡Buen floja! ¡Almas Militares! ¡Del Estado de México! ¡Buen ¡Cectas de Sonora! ¡Buen Split 7 de Querétaro Bueno, y aquí tenemos el sobrecito ¿Quién cree que haya ganado? ¡Málvate, dale! A ver, a ver, entonces ¿Quién cree que haya ganado? ¿Y cómo saben los que están gritando por allá, eh? ¿Qué hace más difícil? Y el ganador es... ¡Almas! ¡Militores! Por supuesto, que están... ¡Muchas gracias, señores! ¿Dónde están esos tíos, compadritos? ¡Levanten la mano! ¡Ahí están, ahí están! ¡Ahí se llegaron! ¡Eh! Se metieron en el viaje Ellos vienen Con toda la energía En el dolor Esperemos que esta gente esté dormida En este programa ha dado derecho Carleta, por favor, dánganse la mano Porque se pueden perder los hombros Nada más, no abusen de ella, ¿eh? A la única Vaya, no arranca ¿Por qué estoy ocupando? Por favor, ahí encerró la letra Pues fuerte el aplauso nuevamente Armas Militarias de la Ciudad Rico Ganando hoy en esta categoría De Power Metal Muchas gracias a todos Todas las bandas Amando a Rosario A todo el equipo de los premios Calani Por habernos eliminado Por habernos metido en esta categoría Con nuestro disco Que salió el año pasado Que está circulando por ahí En streaming y todo eso Se llama Ojo de Moscú Esperemos que tengan la oportunidad De escucharlo Es un esfuerzo muy cabrón Que hicimos entre todos los de la banda Para darles una producción Del más alto nivel Que pudiéramos darles Este Muchas gracias Para mis compañeros Y No sé Al Greñas Que está aquí presente Que nos hizo solo En una rola Está buenísimo Nos hizo solo Bien para que Pase más bien Escuchar otras invitaciones De Mexica De Anima Tempo también O sea Ojalá tengan la oportunidad De escuchar el disco Gracias Bien, pues ponen el aplauso Ahí está Los seguidores y amantes del metal Necesitan siempre Un lugar donde reunirse Y expresarse Y disfrutar De los mejores shows Y para premiar Al mejor Recibimos Aquí ahorita En este escenario Que bueno Antes de ello Quiero argumentar Que Aquí en los premios De metal Calani A estas guaridas A las que se refiere a Ariadna Nosotros le llamamos Los foros de metal Cerrado ¿Sí me explico? O sea Los lugares Los que nos dejan tocar A las bandas de metal Pero en lugares cerrados Y para premiar Al mejor Recibimos a Julio César De Fotoregis Nuestro patrocinador oficial Fotoregis Nuestro patrocinador oficial Nos ofrece Cuatro shootings Para las primeras Cuatro bandas ganadoras De la tarde O sea Hasta que terminemos Las cuatro primeras bandas Ganadoras Que publiquen más En la página Bueno Que etiqueten A Menos Calani Y Fotoregis En sus publicaciones Las cuatro que tengan Más likes Serán acreedores A cuatro shootings En la instalación De Fotoregis Para hacer Una portada de disco Para el bucle Para lo que ustedes Lo quieran ocupar ¿Sale? Fotoregis Muchas gracias a todos Es la primera vez Que Fotoregis Es patrocinador De los premios Calani Estamos muy contentos De trabajar Junto con Mando Ha estado presente En varios eventos De nosotros Y es un honor Estar aquí hermano Muchas gracias Gracias Así es que Hashtag Familia Fotoregis Por favor La abeja negra De la familia Mando Calani Y los nominados son Fuera luz Por favor Luces Gracias Fuero de vital cerrado El Kiss Lodge Del Estado de México La machaca De Guadalajara La señora Policia De la Ciudad de México Y a cosas rostras Café y Cuarta De la Ciudad de México Y bueno Botezuma 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 La Cosa Nostra La Cosa Nostra La Cosa Nostra El club de personas Está por aquí Ya llegó Bueno Si no se les llevamos La noche No han llegado La Cosa Nostra No han llegado ¿Vos hacen un favor De guardarlo por favor Y por lo que se los entiendan Muchas gracias A Julio César De Fotoregis Hasta Papilla Fotoregis Gracias Imaginémonos Les cenas En estos foros A los que Hasta pronto Nos referíamos La verdad Nos perderíamos De sonidos Traburtales Por supuesto Que en el extremo De lo duro Y lo pesado Se encuentra El death Metal Estoy de acuerdo Contigo Sin embargo Pocas bandas Logran distorsionar Nuestras mentes Mediante la mezcla Perfecta De sus instrumentos Pesados Como latinos Y su voz Y para Poder entregar Este primer canal Solicitamos la presencia De Mayla Cuevas En Chaterrita Producciones Para que nos haga El honor De hacer entrega De este Primo El death Metal Hola Hola chicos ¿Dónde están? ¿Qué me está pasando? Que bueno Bueno Muchas gracias Mando Que bueno Que estamos apoyando En metal Como siempre Chaterrita Producciones Pueden contar con nosotros Y pues vamos a ver Quien es el Los nominados Apagamos luces Por favor Brutal 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 Aborto Aborto Chías Chías De Ciudad De México De Ciudad De Ciudad ¿Este De Ciudad De Ciudad Camila, ¿le puedes subir un poquito más al audio? ¡Pasajero! Ahora sí, vamos a ver quién es el ganador. Brutal Omisile. ¡Ponle aplauso para Brutal Omisile de la ciudad de México! ¡Saludos brutales, señores! ¡Ponle aplauso! ¡Ponle aplauso! ¡Ponle aplauso! ¡Ponle aplauso! Brutal Omisile! Ciudad de México, en la última catedral de la calle. El año 2017, en el Americano. ¡Ponle aplauso! ¡Gracias! Este es el metal que estamos viendo por aquí y pues es algo bien chingón para todos nosotros y enhorabuena y vamos a seguir trabajando y echarle más ganas, gracias y también esto es para todas las manas que estuvieron nominadas también lo compartimos, ¿por qué no? porque no es fácil, ¡Gracias! Si de intensidad hablamos tenemos que mencionar al punk y para presentar bueno, la categoría punk en esta ocasión se junta el género del punk por el hardcore que más o menos pueden ser en algunas cosas similares y destacando un subido muy particular fácil de identificar Para presentar al ganador de este Kalani tenemos a a Anistis Argote nuestro backstage jefe aquí en los metros Kalani para que entregue esta categoría de punk hardcore ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Es un honor para poder hacer esta familia Kalani! ¡Y pues bienvenidos a todos! ¡Gracias Dionita! ¡Y los nominados son! ¡Premios de Metal Galani! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, desgraciadamente no hay video, no hay problema con el chabuco que se está metiendo en la computadora ¿Tienes la lista de participantes, mi querido Mando? Aquí está Los dominados fueron serpientes de acero Max Ryder, de la Ciudad de México Coba, de la Ciudad de México Sades, de Dorado Teste, del Estado de México Sólidos, también de la Ciudad de México Y el ganador es... Coba Parece que no están aquí, si están... No vinieron, bueno pues, como dicen Mando Caca fuerte, en la caca fuerte de Michel Arany Gracias.